El quinto festival de La Paella, como lo conocen, este festival muy importante para nuestra ciudad, es una mezcla de compromiso, de entrega, de participantes, de instituciones, de autoridades, en el cual va para una buena causa. Se le está ayudando a miles de familias que a veces no tienen otra opción más que llegar con ellos, a cientos de estudiantes que estudian en el INTEX Don Bosco, y que si no fuera por este apoyo de becas, sería imposible que pudieran estudiar. A cientos de adultos mayores que están en el asilo de ancianos de Cáritas, más el sinnúmero de apoyos que ellos dan con sus diferentes casas de apoyo, al Banco de Alimentos que alimenta a miles de familias cada mes. No se vale que como saltillenses no vayamos, vamos a ir a comer un excelente plato de paella, o varios platos de paella, lo que le quepa. Que para este evento, vamos, los saltillenses, por medio del gobierno municipal, van a entregar un donativo de 100 mil pesos a Canirac, para poder abaratar el costo del evento, y que pueda haber más recursos para entregarle las fundaciones. Este agradecimiento lo da la industria rotavandera, por el apoyo que nos ha dado y condicional, y realmente que hemos tenido de parte del municipio, de parte de usted, y pues muchas gracias.